El coche que hoy traemos a Sobre Ruedas fue el más vendido el año pasado en Galicia y en toda España. El Dacia Sandero tenía en el precio su mejor argumento de compra, pero acaba de llegar la nueva generación y ya no es el único. Ahora tiene más equipamiento y tecnología y la calidad percibida tanto en el interior como en el diseño exterior le hacen ganar muchos puntos. Hemos probado la versión que funciona con gasolina y gas licuado de petróleo indistintamente y que supera los mil kilómetros de autonomía. El Dacia Sandero Stakeway mantiene la silueta del modelo anterior y que tan buena aceptación ha tenido, pero se ha modernizado y resulta mucho más atractivo. Los faros delanteros de led, la parrilla rediseñada, los nuevos faldones y protecciones laterales y unas barras en el techo que se pueden colocar en posición longitudinal o transversal son sus señas de identidad. La carrocería gana músculos sobre los pasos de rueda y aunque mantiene la misma longitud ha ganado 11 centímetros a lo ancho. Si por fuera la mejor ha sido notable, en el interior está irreconocible. Una gran pantalla de 8 pulgadas estilo tablet preside el salpicadero y cuenta además con un práctico soporte para el móvil. El cuadro de instrumentos tiene dos grandes relojes analógicos y un panel digital en el medio y los bandos circulares de la climatización integran pequeñas pantallas LCD. Los acabados combinan ahora plásticos duros y zonas revestidas de material textil y junto a las salidas de aire con molduras en color naranja le dan una alegría al habitáculo que no tenía la versión anterior. Otra mejora notable han sido los asientos, con una espuma interior más firme y que lucen orgullosos el anagrama Stakeway en el respaldo. Se pueden regular en altura y el volante en altura y profundidad. La parte central del salpicadero está ligeramente orientada hacia el conductor, lo que refuerza el dinamismo y la idea de un carácter más joven y deportivo. El maletero tiene 328 litros de capacidad que se pueden ampliar abatiendo los asientos. Debajo del piso, en lugar de la rueda de repuesto, encontramos el depósito circular del GLP, el as en la manga que guarda esta versión. El Sandero Stakeway tiene un motor de mil centímetros cúbicos y tres cilindros que rinde 101 caballos. Puede funcionar con gasolina o con gas licuado de petróleo que se almacenan en dos depósitos independientes. Entre ambos suman casi 90 litros de combustible, lo que le da una autonomía superior a los mil kilómetros. El coche arranca siempre en gasolina, pero en cualquier momento podemos cambiar a GLP pulsando un botón que hay a la izquierda del volante. El cambio se produce sin que notemos nada y en ambos casos el coche funciona de modo muy silencioso. La gran ventaja del GLP es que cuesta la mitad que la gasolina de 95, alrededor de 66 céntimos el litro actualmente, y también es un 30% más barato que el diésel. Aunque el consumo es ligeramente superior, compensa sobradamente y además las emisiones de CO2 se reducen un 11%. La carga se realiza mediante una pistola que inyecta el gas comprimido y para ello hay que colocar un adaptador en la boquilla. Conviene llevarlo siempre en el coche, porque aunque algunas estaciones de servicio también lo tienen, su forma varía dependiendo de los surtidores que hay en cada país. El Stakeway no es una bala, acelera de 0 a 100 en 11,9 segundos, pero el turbo y el bajo peso, poco más de 1.200 kilos, hacen que sea muy ágil. El GLP también ofrece un rendimiento un 10% superior a la gasolina y a menos revoluciones. Este coche no solo tiene un aspecto campero, sino que en la altura el suelo es 4 centímetros mayor que en el sandero normal, por lo que podemos meterlo por caminos no asfaltados con más seguridad. La estabilidad es buena y solo mejoraríamos el tazo algo pastoso de la dirección, los frenos de tambor trasero y la precisión de la palanca de cambio manual de 6 velocidades. Nuestra unidad de prueba cedida por el concesionario Cairo era la versión más alta, Comfort. Incluye faros full LED, antinieblas, sensor de parking trasero, control de presión de neumáticos, frenada de emergencia y control de velocidad de crucero. También tiene arranque por botón, función Star Stock, luces automáticas, lunas tintadas, conexión Bluetooth para móvil y volante en cuero. Como estas, llevaba llantas de aleación de 16 pulgadas, tarjetas de acceso a manos libres, climatizador automático, elevalunas traseros eléctricos, sensores de parking delanteros y cámara de visión trasera, navegador y sistema de sonido con 6 altavoces compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Todas estas opciones suman 900 euros y pueden montar además otros elementos tecnológicos como detector de vehículos en ángulo muerto o freno de estacionamiento eléctrico. El Dacet Sander Stepway ya no es solo un coche barato, es un coche con una excelente de relación calidad-precio y que ha ganado en diseño y acabados. Está disponible desde 13.900 euros en su versión de gasolina de 90 caballos que puede llevar opcionalmente cambio automático, mientras que la versión GLP que hemos probado sube a 15.200 euros. El Sandero es el rey del mercado y va a ser difícil destronarlo.